Estamos de lado que no me gusta la gente, que intenta hacer un comparativo y no termina la comparación. Yo me dije, no son los chistes, los más que. Me gustan mucho. Son bastante simples, la verdad. Son bastante simples. Más pesado que portaaviones a remo, por ejemplo. Más pesado que tanca pedales. Exactamente. Más seco que empanada de talco. Más pesado que collar de melones. Empieza la risa. Más ordinario que el etisán de wipe. Más ordinario que axila con caspa. Más ordinario que ataúd con calcomanía. Yo soy tan malo para estos chistes, güey. Eso tiene nada. No, güey. Yo soy pésimo para estos chistes, güey.